Buenas tardes, soy Lidia Ramírez y os doy la bienvenida a una nueva sesión de contexto en The Objective. Vamos a iniciar una mesa redonda sobre salud masculina. Noviembre es el mes dedicado a la salud masculina con el objetivo de concienciar y fomentar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Los hombres visitan al médico de familia un 8% menos que las mujeres en España a pesar de tener menos esperanza de vida que nosotras. El cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres y se estima que uno de cada seis lo sufrirá, lo padecerá a lo largo de su vida. La salud mental en los hombres es otro de los asuntos pendientes en la sociedad occidental actual. Los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres y por cada mujer en tratamiento de adicciones hay cinco hombres. Bien, para hablar de todo ello contamos con el doctor Ángel Tabernero, responsable del servicio de urología del Hospital Universitario Moncloa. Bienvenido Ángel. Gracias. Con el doctor Mauricio Cambeiro, especialista del área del cáncer de próstata del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra. Bienvenido doctor. Y con el doctor Rafael Gautier, psiquiatra y psicoterapeuta y actualmente también coordinador y supervisor clínico del Centro de Desintoxicación INTAD. Bienvenido doctor. Gracias. Bien, como comentaba, los hombres siguen siendo reacios a acudir a consultar con el médico, con el urólogo, si no tienen síntomas evidentes de estar sufriendo una enfermedad. Me gustaría saber por qué esto es así. A mí también, esa es la verdad. Vamos a ver, hay una realidad y es que no llega ni al 30% el porcentaje de pacientes varones que vienen a vernos a la consulta. El mundo ha evolucionado, pero todavía sigue habiendo mucho tabú y al urólogo siempre se le ha identificado con que yo no voy a la consulta, que lo primero que me va a hacer es un tacto rectal. Las cosas están cambiando, pero todavía existe mucha resistencia a venir a nuestras consultas, esa es la verdad. Es que no encuentro justificación, esa es la verdad. Aparte que, bueno, si es verdad que las mujeres están mucho más concienciadas, yo creo, y desde muy jóvenes van a su ginecólogo, pero a los hombres les cuesta mucho ser la realidad. ¿Cuándo debería un hombre comenzar a ir al urólogo y en qué consiste una revisión urológica? Bueno, lo normal consideramos que deben acudir a partir de los 50 años, salvo que haya antecedentes familiares, como en cuyo caso el riesgo es mayor y recomendamos que vayan a los 45 y, bueno, en algunos casos excepcionales a partir de los 40. Y lo que hacemos es muy sencillo, se le hace una analítica de sangre para ver el PSA, que es una proteína que solamente genera la próstata, que es el antígeno prostático específico. Le hacemos una ecografía, que es una prueba absolutamente inocua. Y, bueno, según lo que cuenta el paciente, a veces hacemos una flujometría que no es más que orinar en un equipo para ver cómo están orinando. Y, bueno, académicamente lo correcto es hacer el bendito tacto rectal, que es lo que echa para atrás a los hombres, lo suyo es hacerlo. ¿Cuáles son los motivos por los que los hombres acuden principalmente al urológo? Normalmente, luego ya cuando más acuden es cuando empiezan a tener síntomas, cuando empiezan a orinar mal, que orinan muchas veces, se levantan por las noches, tienen que ir con muchas prisas al baño, y ahí es cuando ya, cuando empiezan los síntomas, entonces ya empiezan a venir. También algunas veces empiezan a venir, ya han cambiado las cosas cuando tienen problemas de lesión. Es otra de las situaciones en las que empiezan a venir a la consulta. Como comenta, una de las consultas más frecuentes, la disfunción eréctil. ¿Por qué no se le presta la suficiente atención al aparato genital hasta que falla? En el caso de las mujeres no suele ser así, en el caso del hombre parece ser que sí. Bueno, los hombres le dan mucha importancia a la esfera, a la vida sexual, y cuando realmente tienen un problema de disfunción eréctil, es el momento de su mayor alarma. Esa es una realidad, porque piensan, nos puede ayudar nuestro compañero, pero piensan que algo grave debe estar pasando, porque no es normal. Pero bueno, sí, afortunadamente ahora ya empiezan a venir. Antes lo padecían en silencio y tampoco iban a un urolólogo. ¿La disfunción eréctil es una oportunidad para detectar otras enfermedades? ¿Es el momento de decir...? Muchas veces cuando vienen con disfunción eréctil, cualquier urológo sabe que un paciente de más de 50 años que entra en la consulta hay que ofrecerle, venga por la causa que venga, hay que ofrecerle una revisión prostática. ¿De acuerdo? Y muchas veces vienen por disfunción eréctil, vienen por un cólico nefrítico, vienen por cualquier otra cosa, y ya le dicen, mire, tiene usted 55 años, lo sensato es que se revise la próstata, y ahí diagnosticamos muchos cánceres de próstata. El cáncer de testículos tiene menos incidencia que el cáncer de próstata, luego pasaremos más en profundidad a hablar del de próstata, pero también hay que concienciar a los hombres de su vigilancia. ¿Cuáles son las características de este cáncer? ¿A qué edad suele dar la cara? ¿Cómo detectarlo? El cáncer de próstata, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, es el cáncer más frecuente que padecemos los hombres. El año pasado se diagnosticaron más de 34.000 casos. El cáncer de testículo es poco frecuente, a veces apenas se diagnostican unos 1.400, 1.500 al año, pero sí es verdad que están en una franja de edad muy concreta, sobre todo la mayoría están entre 15 y 35 años. Entonces, dentro de esa franja de edad, de esos pacientes jóvenes, es el más frecuente que padecen. ¿Y cómo se lo detectan? Pues normalmente en una exploración, en la ducha o cualquier cosa, ellos dicen, vengo porque me he notado un bulto en el testículo. Y lo que sí tienen que tener esos pacientes jóvenes, claro, es que ante cualquier bulto o cualquier duda que tengan de algo en el testículo, hay que ir al urólogo, porque la verdad es que el cáncer de testículo tiene un pronóstico fantástico, una tasa de curación de más del 90%, pero no deben esperar a que eso vaya creciendo y creciendo, cuando se note algo a la consulta. Quizá no haya la misma concienciación, por ejemplo, me ha venido un poco a la mente con el cáncer de mama, nosotras sí que estamos un poco más acostumbradas a tocar, a ver si ellos, en ese sentido a lo mejor no tanto, no sé si habría que concienciar, también explorarse. Sí, o sea, está bien, aunque se exploren una vez cada dos meses, cada tres meses, tampoco hay que estar ahí encima todo el día, pero sí, deberían concienciarse, sobre todo los pacientes jóvenes, ya digo, a partir de cierta edad, es muy raro padecer un cáncer de testículo. El cáncer de próstata es uno de los más habituales, como hemos comentado, se estima que uno de cada seis hombres lo padecerán a lo largo de su vida. ¿Qué factores, Ángel Mauricio, qué factores influyen en su aparición? Bueno, en principio, el mayor, ahora le digo a Juan Mauricio, pero el mayor factor es la edad. Cuando teníamos una esperanza de vida de 50 años, nadie padecía el cáncer de próstata. Afortunadamente, la sociedad va avanzando, cada vez vivimos más, y dentro de que cada vez vivimos más, pues implica más riesgo de desarrollar un cáncer de próstata que puede darte clínica y complicaciones. Además de la herencia, como digo, es importante si en tu familia, hermanos, padres, han tenido cáncer de próstata, aumenta el riesgo. Y bueno, también en la raza negra es más frecuente el cáncer de próstata y además suelen ser formas más agresivas. Luego se habla de muchas cosas, pero no hay una relación tan directa. ¿Y es posible la prevención en el cáncer de próstata? A ver, es más que prevención, hay una detección precoz. O sea, en el cáncer de próstata hay una serie de factores que se pueden corregir, que son posiblemente factores que tienen una menor influencia en el desarrollo de un tumor de próstata, pero que, bueno, pues algunos se pueden llegar a corregir. Hay otros que ya ha comentado Ángel que son factores de riesgo inherentes, son del varón, son la edad, los antecedentes familiares, la raza y en algunos casos el componente genético, pero dentro de los que son factores que se pueden corregir, bueno, pues hay algunos en donde hay que hacer énfasis fundamentalmente en hábitos de vida saludable, evitar conductas que no son sanas, o sea, el tabaco, el alcohol, son medidas que se pueden llegar a controlar y que dentro de un contexto de vida saludable podría reducir el riesgo de desarrollo de un tumor de próstata, la alimentación también puede jugar un papel, no está tan bien definido el papel que tiene, pero, por ejemplo, carnes rojas, grasas saturadas, evitarlas, alimentos ricos en isoflavonas, como la soja o algún tipo de alimentación basada, bueno, pues el tomate, que puede ser una recomendación muy sencilla y que malo no va a ser, ¿no? Pero, en fin, son factores menores que si se asumen es algo bueno, la obesidad hay que reducirla, bueno, pues una serie de medidas que yo creo que están agrupadas dentro de lo que es el sentido común y que orientan dentro de una franja de riesgo de edad, pues a partir de los 50 años que se pueden asumir, mal no van a venir y, bueno, pues se puede incidir un poquito sobre ello, pero decir que se puede prevenir el desarrollo de un cáncer de próstata no, se puede diagnosticar precozmente. Sobre todo y fundamentalmente es ir a acudir a las remisiones para hacer un diagnóstico precoz, porque diagnosticado precozmente las posibilidades de curación son altísimas, pese a lo cual sigue siendo el tercero en causa de mortalidad, quiere decir que llegamos tarde muchas veces. ¿Y a partir de qué edad es necesario ir a esas revisiones? A partir de los 50 normalmente los pacientes normales, pacientes con antecedentes familiares, pues es mejor iniciarlo antes, 45 años. Yo creo que esa es la edad de empezar a hacer sus revisiones prostéticas. Cada vez estamos diagnosticando pacientes más jóvenes, esa es una realidad. Entonces, pero también de lo que se trata, como dice Mauricio, es cogerlos a tiempo que en un estadio muy precoz, que tienen muy buena tasa de curación. ¿El sexo puede ayudar a la prevención del cáncer de próstata? Bueno, hay algún estudio que dice que sí, esa es la realidad. Bueno, a ver, o sea, el sexo, la eyaculación en sí mismo, el número de eyaculaciones, bueno, pues es una variable que en algún estudio se ha identificado como no perjudicial, pero tampoco necesariamente como favorecedor de la prevención. Es relativamente controvertido, a partir de la evidencia que hay, concluir que esa es una maniobra que influye tanto favorable como desfavorablemente, pero bueno, hay algún tipo de estudio. Sí, algún estudio lo dice. Sí, sí. Se ha identificado más de 29 veces al mes que hay menos riesgo. Bueno, no sabemos si realmente es así o no, pero seguro que va a ser más feliz tampoco. Sí, bueno. Vale. Tratamientos. ¿Qué tratamientos se dispone en la actualidad? Y bueno, de cara también al futuro, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está investigando sobre ello? Bueno, el tratamiento, para empezar, hay que ver si es un cáncer de próstata localizado o es un cáncer de próstata que ya está diseminado y está fuera. Cáncer de próstata localizado, mientras no se muestra lo contrario, pues existe la radioterapia y la cirugía. Son las dos opciones. Luego están habiendo muchos tratamientos que forman parte de, bueno, que son, digamos, que son experimentales y se están haciendo. Entonces, en lo que a mí se refiere, Mauricio hablará de su radioterapia, pues hoy por hoy, en pacientes que se diagnostican un cáncer de próstata localizado y que en principio tienen una esperanza de vida de más de 10 años, en principio se plantea una prostatectomía radical para estirpar esa próstata junto con las vesículas seminales. La cirugía del cáncer de próstata tiene un problema y es que no solo hay que tener un buen resultado oncológico, no es cosino que va de la mano de resultados funcionales. Funcionales me refiero a que tienes que mantener una buena continencia y mantener a ser posible la potencia sexual. Entonces, por eso es un cáncer especial, porque tú tienes otro cáncer de otro sitio, te lo quitan, pero te olvidas de lo demás. Y eso, pues cada vez de lo que se trata es de hacer cirugías más precisas que permitan preservar todo lo que hay alrededor de la próstata con la intención de conseguir esos buenos resultados. Hoy por hoy, desde que llegaron los robots Da Vinci, que ahora mismo hay más, de hecho, miren el mundo, solo en Madrid hay más de 30 robots, pues permite, lo que ha permitido la cirugía robótica, no es curar más de lo que curábamos antes, porque no, sino conseguir mejorar esos resultados funcionales, porque nosotros solo se trata de vivir muchos años y no de vivir con una buena calidad de vida. Entonces, pues lo ideal hoy para mí es hacer una próstata de estomía radical con robot Da Vinci, pero siempre y cuando te opere un cirujano con experiencia, porque el robot Da Vinci, muchas veces la gente piensa que llega y nos pone fin del criófano, no, el robot Da Vinci no es más que una herramienta más que nos permite hacer las cosas con más precisión y es unido a mucha experiencia, pues permite hacer una cirugía mucho más selectiva, mucho más precisa y con mejores resultados. Y luego, pues, bueno, hay otras opciones que puede contar Mauricio. En cirugía, pues también estamos haciendo muchas cosas, tratamientos focales, tratamientos con IFU, pero todo eso entra dentro más de tratamientos más experimentales y más ensayos que otra cosa. La idea es que vayan saliendo cada vez más tratamientos, que sean menos agresivos y conseguamos controlar esa enfermedad. Bueno, desde el punto de vista del tratamiento radioterápico también es una técnica que nos permite adaptarnos muy bien al riesgo que tiene cada paciente y es una técnica de precisión, de precisión milimétrica, asistida por imagen, muy enriquecida por, bueno, pues, hoy en día por herramientas de planificación de tratamiento en donde se puede utilizar toda la información diagnóstica y volcarla dentro de lo que pueda ser un plan de tratamiento cuyo objetivo es ser efectivo en un área objetivo y preservar con mucho cuidado todo lo que está sano. Es ese equilibrio que dice Ángel, bueno, pues, que hay que mantener entre realizar un tratamiento para erradicar un tumor pero evitar el daño al tejido sano. Y en esa línea, en esa línea, en esa estrategia, pues, hay muchas técnicas que están en marcha hoy en día, posiblemente una de las formas más avanzadas para encontrar, bueno, pues, una proporción, un balance favorable hacia la efectividad y a la preservación de la función son formas de tratamiento con energías avanzadas. La protonterapia es una técnica que puede ser muy, muy, muy importante en el avance del tratamiento radical del cáncer de próstata en diferentes estadios pero en el localizado que nos permite posiblemente realizar tratamientos de intensificación diferenciada dentro de la propia próstata, restringir dosis en estructuras sensibles como son con las bandeletas neurovasculares que se relacionan con la funcionalidad eréctil o preservar de dosis en la región del esfínter para evitar riesgos también de complicaciones asociadas al tratamiento de radiación en términos de funcionalidad urinaria. Hay un gran terreno en el que se puede investigar se puede desarrollar se pueden incorporar combinación de técnicas de tratamiento pero en cualquier caso sí que se ha dado un salto muy importante en los últimos años de la mano del elemento tecnológico de la incorporación de ese elemento tecnológico dentro de la práctica médica dentro de la práctica clínica y eso pues está volcado en el cuidado y en la atención del paciente o sea hoy en día creo que estamos muy bien preparados para ofrecer una alternativa de tratamiento muy efectivo pero también cuidar mucho 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 de la parte funcional en el varal. ¿Cuál es la incidencia de recaída en el cáncer de próstata? Eso varía en función del estadio que tiene el tumor o de la agresividad que tiene el tumor y del tipo de tratamiento que se ofrece o sea si se ofrece un tratamiento quirúrgico pues la posibilidad de control de un tumor de próstata en un estadio temprano es muy alta al igual que con radiación pero cuando ya el tumor va adquiriendo características de agresividad evidentemente el riesgo de que haya pues una recaída va aumentando pero en general yo creo que podemos hablar de tasas muy esperanzadoras de control en la mayor parte de los escenarios y bueno siempre hay escenarios muy desfavorables en donde pues hay que hay que emplear no solo las herramientas ya bien definidas que pueden ser o bien aplicadas individualmente como la cirugía o la radiación pero una combinación de formas de tratamiento quirúrgico radiación tratamiento hormonal bueno eso estamos en una continua revisión y con un deseo de acuerdo entre las especialidades que nos dedicamos a tratar el cáncer de próstata y a estar muy muy unidos muy integrados muy dialogantes muy bueno pues podemos ofrecer siempre una mejor atención cuanto más compenetrados con penetrados estén de cara a la a la investigación hay hay esperanza no me refiero hay grandes afortunadamente el cáncer de próstata afortunadamente desafortunadamente como es muy muy frecuente pues sí hay muchas líneas abiertas en tanto en metastásicos avanzados muchas moléculas veremos el papel de los de los nuevos de la inmunoterapia hay mucho hay mucho movimiento hay mucho ensayo hay muchas cosas que se están haciendo porque al fin y al cabo como es muy frecuente pues hay mucho interés esa es la realidad en otros que son menos frecuentes pues el interés es menor pero yo creo que un cáncer de próstata ha progresado yo llevo 25 años en el tema de la urología y los cambios han sido pero van a una velocidad vértigo esa es la realidad o sea que hay mucha esperanza en que cada vez se hagan mejores cosas vale la salud mental Rafael vamos ya con usted en los hombres es otro de los asuntos pendientes como comentábamos al inicio en la sociedad occidental actual ¿cómo percibe este tema en España? ¿acuden los hombres al tiempo al psicólogo? ¿en qué punto acuden al psicólogo? a ver yo creo que habría que inicialmente establecer una diferenciación entre lo que sería el tramo de edad yo creo que hoy por hoy los jóvenes en general están yendo de una forma similar tanto chicos como chicas al psicólogo bastante más frecuentemente que hace unos años yo no sé si eso tiene algo que ver con una cierta tendencia creada probablemente por momentos de moda o de redes sociales no lo sé intuyo que quizás por ahí andan parte de los tiros ¿no? es mucho más fácil ahora mismo encontrarte con un chico que perfectamente te dice yo tengo un psicólogo yo tengo ansiedad y estoy yendo a un terapeuta ¿no? que hace 20 años quiero decir claramente entonces yo creo que cuando estamos hablando de adultos sí que sigue habiendo una gran diferencia yo creo que eso tiene mucho que ver con estereotipos socioculturales y de crianza ¿no? yo soy natural de un país centroamericano concretamente del Caribe de la República Dominicana y llevo muchos años viviendo aquí hice mi especialidad aquí y yo tuve que hacer mi propio esfuerzo de identificar en mi propia formación psiquiátrica a través de la de la formación psicodinámica que tuve de los estereotipos y de todos los prejuicios que yo cargaba de una sociedad donde era tremendamente evidente esa diferencia con lo cual el hombre yo creo que en España se están haciendo bastantes avances yo creo que impulsado también por algunos movimientos bueno que pertenecen a una a una última etapa de cambio ¿no? y que están favoreciendo que el hombre ¿no? el sujeto hombre vaya y busque ayuda cuando la necesita en ese sentido pero sigue habiendo una gran reticencia creo que el hombre va al terapeuta al psicólogo al psiquiatra cuando o le impulsan o ya no puede más porque parte de una base que podría tener una consideración biológica en sus inicios pero parte de una base muy férrea sociocultural perdón que es que los hombres tienen que mantener la fortaleza no pueden llorar no pueden expresar sentimientos etcétera etcétera claro o sea siguen todavía sobre todo en la sociedad adulta ¿no? los típicos estereotipos del hombre no llora no llora no llora no llora no llora sigue todavía exactamente yo creo que eso se ve claramente menos que antes pero creo que todavía se ve de hecho de los pacientes que yo recibo tanto en la parte más dirigida a adicciones como en la parte de salud mental en general hay una proporción de 4 a 1 entre mujeres y hombres o sea acuden más las mujeres claramente que los hombres a buscar ayuda de este tipo ¿los síntomas de la depresión son distintos en hombres que en mujeres? realmente si hablamos desde el punto de vista semiológico no quiero decir la depresión es un conjunto de síntomas que se ve muy claramente en hombres y en mujeres es decir no hay distinción de sexo lo que sí es cierto es que la forma de afrontarlo y de vivirlo es distinto quizás por lo que estábamos hablando antes con respecto a las consideraciones socioculturales una mujer habla mucho antes de ir habla con entes sociales que tiene a su alrededor familia amigos de su estado y de cómo se siente antes de que lo haga un hombre y por tanto lo que sí se da es que el proceso depresivo en cualquiera de sus manifestaciones cuando llega a consulta podría decirse que es más grave en el hombre o está más avanzado que en la mujer claro los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres lo comentábamos también al inicio pero las mujeres lo intentan mucho más que los hombres entonces cómo es posible que los hombres mueran más por suicidio cuando hay más intentos de mujeres hay tantos estudios que hablan sobre todo hay una rama muy incipiente dentro de la psiquiatría que es la suicidología que lo que busca es un poco tratar de entender qué ocurre alrededor no sólo del concepto de suicidio sino como entidad propia y hay tantos estudios que hablan como antes los compañeros hablaban de las condicionantes nutricionales hormonales físicos biológicos genéticos se añadirían y yo les daría un peso específico otra vez a los condicionantes socioculturales el hombre es verdad que biológicamente tiene una mayor tendencia a la agresividad a la irritabilidad y a la impulsividad en general la mujer probablemente tenga una mayor tendencia a la afectividad y a manejar el elemento afectivo como algo vinculante no para reprimirlo sino como algo que me ayuda a vincular con el otro nosotros habitualmente no hacemos eso lo cual hace que al final y además se ve muy claramente cuando se estudia los tipos de suicidio los suicidios violentos son bastante más comunes en hombres que en mujeres estoy hablando de suicidios con armas de fuego con lanzarse de un tejado de ponerse frente a un coche lanzarse a la vía de tren son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres y eso habla de una cierta impulsividad de base o de una cierta contención que llega un momento donde no hay posibilidad de frenar y se acabó la mujer la mujer le da mucho más vuelta a la idea del suicidio lleva mucho tiempo dándole vuelta porque lo asocia mucho más con un estado de tristeza que el hombre probablemente lo asocie mucho más a un estado de saturación no de tristeza de base entre otras cosas porque se le ha enseñado a que eso tiene que mantenerse un poco oculto y puede ser también que sea que el hombre al aguantar más al no pedir ayuda al final su solución siempre sea algo más drástica efectivamente a eso me refiero así es es decir aún teniendo una impulsividad de base el hecho de contener muchísimos más impulsos evidentemente cuando ocurre se hace de una forma más drástica y por supuesto con mayor éxito lamentablemente los hombres también se drogan más que las mujeres también comentábamos que por cada mujer en tratamiento de adicciones hay cinco hombres ¿a qué se debe esta desproporción entre sexo? otra vez volvemos al mismo punto yo creo que una forma de mitigar digamos la contención emocional y de mitigar la represión es tratar de modularlo con lo que nosotros llamamos una automedicación es decir nosotros tenemos además un problema muy serio con el alcohol que es el principal elemento que nosotros vemos en adicciones en el centro y es que está normalizado socialmente normalizado al estar normalizado no quiere decir que sea menos patológico sencillamente está más normalizado entonces el el alcohol es un es una sustancia que probablemente sea el mejor antésico que existe en el mundo el mejor analgésico que existe el mejor antidepresivo el mejor ansiolítico el problema es que es muy tóxico entonces al final estamos hablando de que el hombre utilizando una sustancia modula internamente esos devaneos y esas represiones que tiene por una parte agresiva y por otra parte de tristeza claro me gustaría concluir con una ronda de de conclusiones de titulares a ver si a ver si puede no se preocupe si no un poco de vale si quiere empezar usted si como no bueno tenemos que concienciarnos los hombres de que hay que ir a hacer la revisión que el cáncer de próstata es muy frecuente pero que cogido a tiempo tiene muy buena solución y tiene una tasa curación muy alta y bueno de lo que se trata es de diagnosticar las cosas pronto no tarde para tratar de conseguir buenos resultados en esa misma línea yo creo que bueno yo creo que hay que también lanzar un mensaje de que estamos en movimiento vale que avanzamos y que tenemos opciones de tratamientos que mantienen eficacia pero que aumentan las expectativas también de ofrecer soluciones sin bueno pues minimizando el riesgo de comprometer la funcionalidad crecemos en esa línea y que bueno pues hay un horizonte en donde vamos a crecer seguramente más en los próximos años para ser efectivos para preservar funciones Rafael yo abogaría un poquito por una mayor integración de especialidades nosotros estamos hablando aquí de partes ¿no? de en este caso orgánicas ¿no? donde se está haciendo se están haciendo unos grandes avances he tenido la posibilidad de en la clínica también navarra tener a un familiar cercano con un cáncer renal y he visto todo el proceso y le he estado acompañando en todo el proceso de tratamiento el estando en un ensayo clínico y he visto algo que para mí es tremendamente interesante y es que si hay una integración de especialidades el resultado es mucho mucho mejor nosotros estamos aquí hablando de la salud del hombre de una parte de la salud del hombre y yo abogaría por la estructura completa ¿no? de la integración yo no hago nada con operar algo si a esa persona no le cuido en lo que ese algo significa para él ¿no? los genitales tienen una significación psicológica aparte de cualquier otro órgano ¿no? y en el hombre estoy seguro y mi compañero lo sabe mejor que yo que la próstata tiene una significación psicológica que va más allá del propio órgano y creo que eso hay que cuidarlo vale muchas gracias a los tres por vuestra presencia gracias 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 por ver el video